¡Hola chicos! Soy Herier, bienvenidos a un vídeo, primeras impresiones o serie, no lo sé, estoy abriendo demasiadas series últimamente porque están saliendo juegazos para el canal, vale, Despots Game. Algunos sabréis, os acordaréis de Despots 4K o 3K, no me acuerdo, el que utilizamos a humanos para alimentar una máquina y con esa, bueno, una máquina, un sistema, una maquinaria para poder producir, vale, y molaba bastante, era bastante cruel, pero era bastante divertido. Pues Despots Game, que también lo traes al canal hace un tiempo, sigue un poquito por ese camino y utilizamos a seres humanos en una especie de coliseo, vale, les vamos equipando cosas, vamos creando sinergias, conseguimos mutaciones y los enfrentamos pues a enemigos, vale. Está bastante bien, ahora lo veréis, mola un montón, es un juego muy guay. Y me han dado clave, bueno, la pedí ayer, me la dieron hoy, maravilloso, excelente servicio. Vamos a probarlo, está completamente en español y yo creo que os va a gustar, vale, además tiene desbloqueos, tiene un concepto roguelike también, los personajes suben de nivel, mola un huevo, vale. En fin, fácil, difícil, puedo ponerlo simplemente normal, vale, tenemos normal, devolución post-mortem, 50% de probabilidad de recuperar un objeto de un humano muerto, vale. Pierde 3 veces, ah, vale, para desbloquear eso tengo que perder 3 veces, derrotaje final y Battle Royale transforma 50 humanos en comida, consigue 50 mutaciones al azar, pulsa cambio 200 veces, vale. Este es nuestro set, vale, con los personajes que empezamos al principio, tenemos el equipo clásico, tenemos un espadachín, un ballestero y un tanque, vale. Y un humano parece, sin más. Luego ponemos carne de cañón, equipo de tres hectáreas de tu equipo, deportista, vale, hay que desbloquear todo, solo puedo empezar con el clásico, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, vale, esto es al azar todo. Vale, pues vamos a empezar y así veis el juego, es muy divertido, hay que tomar decisiones que pueden cambiar prácticamente el sentido del juego, del sentido no, el destino de tus humanos. Por fin, después de muchos intentos fallidos hemos conseguido invocarte, así que ahora al menos hay una oportunidad, eres el elegido, solo tú puedes salvar este mundo condenado. Qué gracia, la verdad es que solo eres otro insignificante humano que va a morir en los túneles de mi mazmorra. Te he preparado una sorpresa si consigues llegar al final, dudo que lo consigas, pero por si acaso. Venga, voy a la siguiente sala, te daré instrucciones después. Pulsa en las puertas para moverte entre salas, simple, ¿verdad? Ahora, tenemos un mapa, ¿de acuerdo? No estoy tapando nada, ¿vale? Estoy tapando pause y acelerar, supongo. Voy para acá, ¿eh? Esto es un combate, creo. Vale, hurra, una pelea. Para prepararte elige una buena ubicación para tus insignificantes humanos. Selecciona uno y pulsa con el botón derecho el ratón en un recuadro libre. Ok. A ver, lo suyo es colocar las unidades. Por ejemplo, el ballestero lo dejo atrás. El tanque delante, que es el primero que van a focusear. Todo aquí, todo aquí, vale. La pelea es automática. Luchar. Cigarra. ¿Qué habilidad tiene? Al sufrir un golpe se transporta de turno a los enemigos cercanos. Me mata al humano, ¿eh? Joder, pero es que me ha tocado un élite, así de inicio. Eso es un élite, ¿vale? Esto es una mutación, ¿no? Ataque ralentizador. Vale, tenemos nuestra primera mejora. Tenemos la frugalidad. Y el ataque ralentizador. Ataque ralentizador. Las mutaciones que puedes comprar, ok. Vale, supongo que los espadachines, los egrimistas, que tengo uno, ralentizan al pegar, ¿no? Entonces, puedes comprar mutaciones también, ¿vale? Cada batalla te da dinero y te hace perder comida. De hecho, cada sala que atraviesas, consumes comida en función de la cantidad de humanos que tengas. Si tienes tres humanos, te consume tres, ¿vale? La música mola un huevo, pero me está turdiendo que flipas. Vale. Entonces, tenemos de mutación. ¿Podemos comprar algo? Rebastecer la tienda cuesta una pieza menos. Todas las unidades reciben más 30 en su maná. La clase de los novatos recibe 15 en su armadura. ¿Cuál es el novato este? Espérate, ahora bajé mucho la música. Ahí está bien. Voy para acá, tío. Hay que tener cuidado hacia dónde vas, porque luego tienes que volver y tal. Y por casa de la que atraviesas, pierdes comida, ¿eh? ¿Tú eres el novato? ¿Quién es el novato? Ah, el novato es el que no tiene habilidades, ¿no? Esto de que el novato tenga armadura es una mierda, coño. Todos los humanos reciben 50% de su salud. Esto es muy bueno, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, posición automática. Vale. Hostia, estos pegan bien, ¿no? Qué pali se me han dado, cabrón. Hora de comprar humanos nuevos. Compra una criatura patética. Después de cada batalla puedes recibir mutaciones o tiendas. Y no sé si más cosas. Eventos también, creo. Vale, tenemos un humano. Un arma. Tanques. Ya tengo ese escudo. Tienes que tener... Mira, puedes tener habilidades especiales si consigues varios de la misma clase. Lo que pasa es que tienen que ser varios con armas distintas. Como este ya tiene un escudo, no me vale comprar otro, ¿vale? Podría comprar un healer. Comprar más objetos y un par de nuevos humanos. Un par de humanos nuevos. No tienes por qué ahorrar las piezas. Después pulsa en la puerta. Vale. A ver, coloca todo el equipo. Ok. Podemos comprar un par de tontos más. Por ejemplo. Vamos a agrupar el equipo. Ok. ¿Esto qué es? Un duelista. Ah, esto es un embaucador. Para activar esta habilidad... Joder, tío. Se me mueve el ratón solo, tío. Los humanos reciben la habilidad finta. Se necesitan de T con diferentes objetos para unos niveles de habilidad. Ok. Voy a por comida, ¿eh? Vamos a pelear. Vale. El healer va curando poco a poco tus tropas. Lo que pasa es que al principio cura muy poquito. Comprar once de comida por tres piezas. Venga, vale. ¿Veis? Este me baja de cinco en cinco. ¿Lo veis? Cada vez que atraviesa una sala, baja de cinco en cinco. Porque tengo cinco humanos. Si tuviera veinte, me bajaría de veinte en veinte. Vale. Tú ponte aquí, anda. Que te veo sufriendo. Vale, buena. ¿Qué es esto? Arcabuz. Veinticinco daños más cuatro por ciento por nivel. Diez de no sé qué y veinte de no sé qué. Eso es el que aprendas unos combos de clase. ¿Ves ese arcabuz? Cómpralo. Y compra también un humano desnudo. Vale, y ahora sí tengo dos de estos. ¿Veis? Ahora tendré dos tiradores. Y con dos tiradores... Ganarán... Los humanos reciben la habilidad aura de velocidad de ataque. Ahora hay un punto azul al lado del icono de clase de los tiradores. Esto quiere decir que le has dado un nivel de habilidad de clase. Los humanos reciben la habilidad uno por nivel de aura de velocidad de ataque. Ah, aura de velocidad de ataque. Más quince por ciento. Para todos los aliados. Joder, eso está de puta madre. Veis, objetos diferentes a la misma clase, etcétera, etcétera. Vale, viene el boss. Sala de boss. Mil trescientos de vida. Los ataques incendian a todos los enemigos en un área... No sé cuánto. Os morís, ¿eh? Os morís. Uf, se muere. ¡Mierda! ¡Se ha muerto al final! Luego eres bloqueado. Buen comienzo. Vámonos. Vale, menos hemos pasado la primera fase, tío. Ah, vale. Después de pasar una fase, te da un evento. Los humanos se encuentran con un grupo de bebés de alas blancas... ...que sobrevuelan una fuente y cantan canciones adorables. Tienes que elegir una de dos. Seguramente sepan apoyo. Vamos a casarlos. Mejor a distancia. Solicitar una bendición angelical. ¿Acaso no somos dignos? ¿Una bendición? Dale. Cuando los querubines os ven, se van volando horrorizados. Mala suerte. Debe ser culpa de Buttercup. Maldita pecadora. No tengo nada de esto, ¿no? Lanzadores. Luchadores. Lumbreras. No tengo ningún ítem, tío. Voy a tener que comprar algo, ¿eh? Aunque también puedo comprar la mutación de la vida. ¿Cuánta vida reciben? ¡50% más! O sea que este, por ejemplo, de 180 pasaría a... No está nada mal, ¿eh? Vale, ¿a dónde vamos? A la izquierda. Los personajes suben de nivel, ¿vale? Aquí en esta barrita. El nivel de actual de la unidad y la barra de experiencia. Las unidades molan más cuanto más nivel tienen. Mira que mira como le sube la vida al healer. Grande. Compré 35 por 9 piezas. Venga, vale. ¿Esta sala qué es? ¿Qué es esta sala? Sala de élite, quizá. No me digas que es un élite y me he metido aquí. Ah, no. ¡Hostias! La que le han dado, ¿no? Porecito. Otro healer. Han ido a encantar. Esto es un mago, ¿eh? Eso es un mago. Parece que al melee este me lo están reventando ya. Dos unidades. Aguantado, no sé ni cómo. Otro mago, anillo encantado. Ah, no, es el mismo, ¿no? Anillo encantado, vale. Me hace falta algo melee, tío. Un luchador va a estar bien, ¿no? Tengo que tener cuidado con la comida, ¿eh? Acordados de eso. Level 2, ¿eh? El tío de delante. Como un puto champion. De hecho voy a ponerte... Voy a ponerlo así, yo creo. A ver si puede tanquear un poquito. Vale, sí que tanqueo un poquito, tío. Mientras los healers le curan. ¡Ey! Mutaciones. Disparos perforadores. Los tiradores utilizan disparos perforadores que causan daño a todos los enemigos que están detrás del objetivo principal. El rayo se convierte en una cadena de relámpagos, causando daño a 5 objetivos extra. Cada cierto causa 50% de daño del acierto anterior. Esto es para cuando tienes el rayo con los magos, pero me hace falta uno para activarlo. ¿Veis? Me hace falta dos. Armadura puntiaguda. No tengo nada de esto, ¿no? Los lanzadores devuelven 50% de daño al enemigo. Puedo cambiarlo, ¿eh? Realmente. No, voy a llevarme la mutación porque tengo esto, que además tengo combo. Y tengo dos healers también. O sea que los healers tienen la habilidad, ¿no? Cura nivel 2. Cura en 25 un aliado. Vale. Debería poner los del maná. Vale, que tenga más maná porque el maná se agota también. Venga, vamos a pelear por vida. Interrogante. Eso debe ser un evento, ¿no? No mueras, pero curadle, tío. He recuperado los guantes al menos, ¿sabes? ¿Qué se te oye? ¿Cómo dices? Tráeme 5 rosáceos. Blanditos, amables e indefensos. Parece que quiere 5 novatos como sacrificio. Los voy a buscar. Se los voy a traer, a ver qué me dan. 5 rosáceos. Blanditos, jugosos. Venga, pelear. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una sala de transporte. Mantén pulsado tapis y selecciono otra sala de transporte para ir allí. Ah, vale. Guay. Vale, 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 vale. A ver, necesito. 1, 2, 3, 4, 5. Y uno más. Al que le quiero dar uno de estos. Espérate, uno más al que le voy a dar un guante también. Vale, entonces tú vas a ir delante. Tú aquí. Y estos 5. Hostia, me voy a quedar sin comida. Madre, lo que me ha consumido eso. Vale, te los traigo, ¿eh? Parece que esta cosa ha embelesado a los novatos. Era como si me hubiesen capturado la mente. Pero no, yo quiero tirarlos. No he entendido por qué no ha funcionado. No me he dejado tirarlos. Puedes mojarte sin comer durante un tiempo. Los humanos hambrientos son pésimos luchadores. Si te quedas sin comida, puedes producir algunas enviando un par de humanos al pozo de los sacrificios. Anda, coño. Es que no me ha dejado. Es que ponía atrás, algo así. Y el otro vuelve. Yo digo, pues no sé. El vuelve significa que se ha tirado. No, vuelve. No me ha dejado. No he entendido nada. Vamos a pelear. Hostias. ¿Y este bicho? Se incrementa en 20 por cada ataque. Vale. ¿Deberíamos liberar el M14? Me da pena el muchacho. Está trabajando tanto que se le van a fundir los engranajes. ¿Y quién va a trabajar, eh? A Spot no le importamos. Solo le importa que el trabajo esté hecho. Si paramos, nos actualizará el firmware en un segundo y perderás aceite como un tamagotchi. ¿Estás de broma? Hemos estado holgazanando tres días y a Spot no le importa. La verdad, no tengo ni idea de qué está haciendo. Clona, reproduce, mueve cosas de un lado a otro. Una tontería, si querés mi opinión. ¿Qué es esto? ¿Qué nivel ha sido los muros? ¿Por qué hasta curva el suelo? Ven aquí, te voy a curvar el... Calma, jefe, lo arreglaremos. Necesitamos un par de días. Intentaré pensar en algo, pero ya sabéis cómo va. Tendré que untar a unos cuantos. 20 piezas y los dejaré pasar. Además de conseguiros una prórroga de dos días en el plazo. Nos están apretando las tuercas, jefe. Pero, ¿qué podemos hacer? Hora de hincar los codos, muchachos. Los humanos salen de la sala sin terminar con 20 piezas y sin tenerse realizados. Vale, de espada no tengo ya nada, ¿no? ¿Esto qué era? Luchador. Ah, luchador sí tengo, ¿no? Ah, el de boxeo, pero se ha muerto el pendejo. Este tanque es bueno, ¿no? Con esto tengo dos tanques ya. Pero me hacen falta tres. Todos los humanos reciben 10% de su velocidad de ataque. Eso no es malo. Vale, los mutagenos son muy importantes también, ¿eh? Poco a poco. Vale, luchar. ¿Qué es esto? Bueno. 29 daños hacen, ¿eh? Vale, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, ¿qué tenemos? ¡Otro tanque! Con esto gano la provocación, ¿no? Mira, provocación, ¿no? Provocación de nivel 1. Bonus de armadura 50%. Menos velocidad, bla, 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 pero está de puta madre. Shuriken dejo oculta. 140 de daño. Es que lo siguiente va a hacer empezar a empezar a quitarme tontos, ¿no? Me gustaría el Shuriken este, ¿eh? Pero no me da el dinero. Pero no me da el dinero. ¡Hostias! Está guapísima la provocación. Ganan un montón de armadura. Los sanadores devuelven un 50% de daño al enemigo. Todas las habilidades tienen 1,18 veces más probabilidad de activarse. Los sanadores curan a los aliados desde la distancia. Esto es la polla. Esto es la polla, ¿no? Curar desde la distancia tiene que ser la hostia. ¡Esta cojonudo! ¡Mira lo que tanquean! ¡No les baja la vida! ¡No les baja la vida! La puse que amó en un huevo. ¡Ya! Lo que tanquean y además van curándoles. Perfecto. Eh, tendría dos con este. Nanolanza. Voy a pillarlo. Agrupaos. Vale. Tendría... ¿Cómo? ¿Por qué me pone uno? ¿Si tengo dos? ¡Ah! ¡Que es la misma! Es que soy su normal. Voy a meter a la mierda. Mejorar la tienda. Mejorar la tienda aumenta la probabilidad de que te salgan legendarios. Fíjate. Común. Frecuente, infrecuente, raro y legendario. ¿Sabes? Lo más raro que me está saliendo por ahora es... Eh, azul. Infrecuente, supongo, ¿no? Motosierra. Calavera con vela. Estos son, eh... Cultores. Ocultistas. Sectarios. Podría tener dos sectarios. 18, 8, 16 y 2. Podríamos tener dos sectarios. ¿Con cuánto se activa el... Con tres. ¡Tsk! Voy a por mutaciones, yo creo, eh. ¿Qué es esto? Todas las recargas de habilidad se reducen 1,25 veces. Eso es bueno, ¿no? Para que puedan... Tirar antes la curación y demás. Porque el healer tiene cuánto cooldown. Dispar... ¿Dónde está el healer? Aquí. Dos segundos. Bueno. Va, esto es el boss. Que el boss va a... Va a esperar un poco. A luchar, chavales. ¡Ah! Scrimistas. No. Uf, es que la comida te baja muy rápido. Ese es el único problema del juego, tío. La puta comida. Lo que tanquean, tío. Lo que tanquean, eh. Has matado al boss ya. ¡Lo que tanquean! Vámonos. ¡Wii! ¡Wiii! ¡Wooow! Winchester. Los humanos se encuentran con un zombie raro que no intenta atacar. Sino que sigue jugando con una vieja consola al son del rechinar de sus cadenas. Alguien le ha hecho una acogedora guarida. Y si lo reclutas para tu causa, parece majo. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Oye, zombie. ¿Quieres venirte con nosotros? Jugamos a Dungeons & Dragons cuando acampamos. ¿Quieres venirte con nosotros? Podemos darte cerebros. ¿Quieres venirte con nosotros? Vamos a un pub. Vamos a darle esto. ¡Qué aburrido! Después de considerarlo, el zombie te ataca. Por suerte, lo derrotas sin sufrir ninguna baja y recibes 300 de experiencia. ¡Me han subido todos al nivel 3! ¿Pueden llegar al 4? Sí, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué suerte! Este anillo ya lo tengo. ¿Esto qué era? No tengo nada de esto. De esto tampoco. De esto tampoco. Pues nada, tío. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, vale. Mutaciones. ¿Esto qué hace? Restaurar una maná cada 0,5. ¿Esto qué es? Criaturas invocadas reciben más vida. Esto es para los cultistas, ¿no? Que invocan cosas. Sí. Uno más altares en sala por nivel. ¿Qué son altares? Los humanos recuperan un 3% de salud tras una pelea. ¡Coño! Qué bueno, ¿no? La regeneración. Me parece la polla, tío. The spot was here. ¡Hostia! Cuatro voces. ¡Hostias! Lo que tanquean, tío. Lo que tanquean. ¿Cuánta vida tienen? 800 y pico. Una máscara de la peste. Es un healer. ¿Se lo puedo cambiar? No. Vale. Uf, de comida voy regular, ¿eh? Es que tengo 10... O sea, me consumo 10 por sala. Me he dado cuenta de que no estás posicionando tus humanos. Te lo volveré a explicar. ¡Cállate! Que sí lo estoy haciendo. Que sí. ¿Cómo? ¡Cállate, tonta! Voy muy fuerte, yo creo. Voy a llevar toda la comida, tío. Así que estos pegan muchísimo. Me han matado un tanque, ¿eh? Pero me han devuelto el escudo. Me han devuelto el escudo. Otro de estos. Con 3 ganaría más velocidad de ataque, ¿eh? Con otro de espadachín. O sea, con otro pistolero, perdón. Pistola de succión. Pero es que de daño voy bien. Lo que necesito es tanquear, tío. Nah, de daño estoy bien. De daño estoy bien. Cuatro. ¡Otra vez estos! Estos se lo cargan otra vez, ¿eh? Al mismo de antes. Pobrecito. Es que lo que... Es que, claro, esos tíos van haciendo cada vez más daño. Ah, mira que pegan. ¡Eh, otro healer! De fibrilador. No. Tengo dos tanques, ¿no? Necesito este obligatoriamente. Para poder sacar la... La habilidad. Espérate. Así, cambiaos así. Vale. Vale. Vale, estos son más sencillos. Estos son mucho más sencillos, ¿eh? Vale, cojonudo. Sala de teleport. Tengo que usarla, ¿eh? Vale, estos son fáciles. Curada al del archivador, coño. Vale, entonces yo puedo hacer así y me teleporto, ¿no? Vale, cojonudo, ¿no? Por favor, que no sean los de los golpes. Vale. ¿Estos qué hacen? Ah, empujan, empujan, empujan. ¡Joder! Empujan y hacen cambiar el focus al equipo. Mutaciones. Perfecto. ¿Esto qué es? Te permite retroceder en el tiempo una vez a una época en la que todos tus insignificantes humanos estaban vivos. Mutación activa. Danza de espada. De esto no tengo ninguno. De esto también tengo. Los magos. No tengo el hechizo. Esto no sé qué es. Ah, los tentáculos, ¿no? ¿Y esto? Coraje. Si hay más oponentes que humanos, cada humano recibe 10 de armadura por cada oponente extra. ¿No? Tanques. Los tanques tienen un 30% de probabilidad de esquivar ataques enemigos. Dámelo. Eso es Jesucristo, ¿no? Mira todo el dinero que tengo, ¿eh? Vale, voy a darles más vida. ¿Cuánta vida tienen, por cierto? 600.000. El infranqueable. Aquí hay un level 4 ya, ¿eh? Este tío es level 4. Esto es una sala de teleport. Vale la pena entrar. A ver este boss cómo es. Un gigaboss. 12.000 de vida. Vale, aguantamos. Aguantamos como puto champions. Provocación, provocación. Me falta daño, ¿no? Mira al healer pegando. Están sin mana los healers ya, ¿eh? No, el médico de la peste. Muere, muere, muere. Uf, casi pierdo al médico de la peste. Logro es bloqueado. Vencedor de robots. Muchacho, los humanos se encuentran con un chico. Tiene una pinta rara. Gafas redondas y una cicatriz exagüeante en la frente. Además de un pequeño palo en la mano. Oye, ¿qué haces aquí? No tengo ni idea de cómo he llegado aquí. Pienso que ha sido la magia otra vez. Pero el problema con la magia es que... ¿Recuerdas esa escena de los hombres de negro? El chico debe morir. Claramente es un monstruo que cambia formas. Un momento. ¿Tú no eres el niño que sobrevivió? Y pretendo seguir haciéndolo. Robarme no sería inteligente. Soy un mago bastante poderoso y puedo ofrecer una resistencia que no os esperáis. Además, tampoco llevo nada de valor. El chico se aferra a su palo y parece que está a punto de chasquear los dedos. Tenerme en vuestro equipo podría beneficiaros a todos. Ya que estadísticamente la cooperación es más eficiente que el individualismo en la mayoría de situaciones no estándar. Es demasiado detestable. Hora de irse. ¿Cuál es el problema con la magia? El problema es que es una explicación demasiado simple para algo que no se puede explicar de otra manera. Lo que hace que sea difícil adherirse a una racionalidad epistética... No, epistémica. Rigurosa sin atribuir toda la magia. Lo mismo sucede con la tecnología. Llevo mucho tiempo y esfuerzo a entender cómo funciona una UCP, por ejemplo. Y lo que es peor, ni los desarrolladores saben qué pasa exactamente en las redes neuronales. Por eso la ciencia no es diferente de la magia. ¿Qué me estás contando, tío? La diferencia es que la tecnología siempre tiene una explicación sobre cómo funciona, incluso aunque no quieras saberlo. Si la magia fuese igual, sería una subsección de la tecnología. Está bien. Ven con nosotros. Podemos luchar y tener nuestras conversaciones agradables. El chico se une a tu equipo. Una pena que no sea una Mary Sue y que no te ofrezca garantías de que acabarás con la mazmorra. Es un mago, ¿no? Que tiene anillo encantado antiguo. Pues mira, ha ganado un segundo mago. Me hace falta otro. Aquí. Aquí tenemos el otro. Palo de chamán. Y otro tanque, ¿eh? Vale, tengo que darle lo de la magia. Lo del maná, perdón. Regenerar maná. Vale, tienen que regenerar maná de alguna manera, ¿eh? Y... Vamos por acá. Tienen que curarse, ¿eh? El médico de la pecha está muy tocado. Y este tanque delante también. ¿Qué cojones es esto? ¡Cinco mil y pico de vida! ¿Hola? Mira cómo fallan, mira cómo fallan. ¡1900 de vida tiene el chamán! Vale, voy a darle otro de maná. Tres de maná cada 0,5 segundos es bastante. Es muy bueno. Yo creo. ¿Qué es esto? Todas las unidades reciben 20% en su defensa mágica. ¿Esto qué es? Ah, las que ya tengo, ¿no? Vale. No, no quiero nada. El médico se ha curado entero, tú. Pero el tanque está tocado, este. Eh, tres enemigos insignificantes, ¿no? ¡Dos mil de vida! Insignificantes tienen poco. Pero bueno, se han curado. Me llevo de esto. Vamos para acá. Necesito que los tanques se curen, eh. Joder, qué hostia le ha metido. Este pobrecillo está en la mierda absoluta, eh. Ese está en la mierda absoluta. ¡Curad, marranos! Vale. Vale. Hasta que el chamán no llega no puede hacer nada. Eh... Más vida. Mierda, me falta un poquito, eh. Me falta un poquito para subirles la vida. Vale. Eh, cámbiate con este. Y con este también. Y ponte atrás. ¿Qué tanque? Uf, tía. Me lo matan. Uf, no. ¿Qué nivel era ese que ha muerto? Pega muchísimo, ¿no? Esos cabrones. Pues he perdido... He perdido el... El bufo, tío. Lo necesito, eh. La clase de los sanadores recibe 30 en su armadura. No. Los magos devuelven 50 años al enemigo. Los luchadores, X. Los embacadores reciben 30 en su ataque. Hostia, embacadores. ¿Tengo uno solo? Ah, claro. Porque tengo... Es verdad. Voy a armarme esto, eh. Vale. ¿Cuánta vida ganará el tanque, por ejemplo? ¿1200? 1700, tú. Pero me hace falta un tanque, tío. Extra. Otra vez los pulpos estos, ¿no? Joder. Bueno, pero hago bastante más daño, ¿no? ¿A quién está pegando? A este, ¿no? Vale. Necesito un tanque, tío. Vale. Este ya lo tengo. Vale. Uf. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Ya tengo otra vez el bufo. Es que el bufo es muy bueno. Vale. Tres mierdas. ¿El bufo? Ahí está. 2600 de vida tiene Buttercup Clegame. Por cierto, tienen nombres de... De sagas y referencias así de videojuegos y tal. Vale. Me llevo toda esa comida y vamos al boss ya, ¿no? 103 de comida, vale. Un solo boss. ¡Hostias! 10.000. Caballero de la muerte. ¿Qué tiene aquí? Provocado. Vale. Bloquea completamente 20 ataques y provoca... Provoca a los enemigos. No le hago daño. Protegido. Sin cuenta la armadura. Pero... No le hago daño. No le mato, ¿eh? Me va a matar al infranqueable. Me va a matar al infranqueable. El que tenía más vida de todos. Es que es muy tanque. Era muy tanque el desgraciado. Vale, por favor, un tanque. Coptero. Los humanos encuentran un helicóptero solitario. Planeando de manera patética sobre un pequeño montón de piezas. Disparar y coger las piezas. Ni lo habrá venir. Intentar domesticar al pequeño helicóptero y no robarle las piezas. Caro Cruz. Nada, pasó. 10 piezas. Vale. Cruel pero eficiente. Necesito un tanque. ¿El archivador? Ya lo tengo el archivador. ¿El escudo? Vale, el escudo. Ah, si tenía el objeto aquí, tío. Bueno. Me quedaba el ítem todavía. Voy a mejorar la tienda, ¿eh? Por si acaso. Podría ganar más velocidad de ataque como otro humano, ¿eh? Vale. Me supongo que tienen el aura de velocidad de ataque de nivel... ¿No? Ah, ya tenía la ballesta. Tengo que fijarme más en eso, tío. Ya tenía el ballestero. Vete a la mierda. Vete a la mierda. El de la pelota. 2.800 de vida. 600 solo. 2.600. ¿Cuánto me cuesta? 1.700, tío. Pero claro, le da 120% más de vida. Eso es una barbaridad, ¿eh? 1.800 de vida tienen estos. Y pegan ciento y pico. Vale. No sé qué haces ahí en medio, coño. No va a llevar nada. Tengo que ahorrar. Porque además tengo que darle manada, tío. Necesitan más manada. ¿Qué coño es esto? Caballero esqueleto. Me han matado un tanque. Bueno, tengo otro... Tengo los objetos aquí, vale. Ah, que se bajan de la montura. Qué hijos de puta. Oye, el chaman es una bestia, ¿no? Súper tanque el cabrón. El chaman es súper tanque. Así que subir a un tanque me va a costar la vida. Vale, no tengo el provocado, ¿eh? ¿Qué es esto? Palo de chaman. Vale, es verdad. ¡12.000! Provoca daños a los enemigos en lugar de curar. Vale, uno menos. ¿Este quién está pegando? No, a este. Ah, está pegándole a la pelota. Pero hay un problema, que es que los healers no curan al del focus. Deberían curar al del focus, tío. La clase de los tanques recibe 30% de su salud. Ya está, es que no tengo ni que pensármelo. ¡Pum! No tengo ni que pensarlo, ¿sabes? 4.000 de vida. Los tanques tienen que tanquear. Ya está. Son bolas de carne que tienen que recibir daño. Mierda, pero yo quería esto, tío. Así que necesito un humano también, ¿eh? ¿Qué es mejor? Esto es muchísimo mejor. Voy a ver lo de la vida, ¿eh? No muráis, por favor. La suihander esa, madre mía. Es legendaria, ¿eh? Perfecto. ¿Coño? Montón gigante de carne. Compra 110 por 27. Joder. No, voy a darle esto. A ver, ¿cuánta vida ganan? 3.400. 4.000. Vale, 4.076. 6.000. Logro es bloqueado. Gordo de la tierra. El nivel 4 es el máximo. 380. Hay un nivel más. Y tengo que darles maná, ¿eh? Vale, me queda para comprar comida. Coño, esa era sala de teleport. Tienes que haber tirado teleport. Soy subnormal. Era sala de teleport. Mira toda la comida que estoy perdiendo. Por no haberlo hecho bien. Voy al boss, ¿vale? Directamente. Silenciador. Hostias. El silenciador es una putada. No deja curar. Distractiva todas las habilidades durante 20... ¿Cómo? Durante 20 segundos. Qué barbaridad, ¿no? Va, pero ganamos. Mis tropas son muy tanques, tío. Son muy tanques. Son muy tanques. Vale, lo que debería darles también es esto. Regenerar más vida después de una pelea. Cuesta 50. Aquí hay comida. No, me voy. Para ser mi primera run. Estoy llegando lejísimos. ¿Qué pone ahí? Sesoa, increíble. No. Incre... ¿Qué dice? ¿Sabes que si mezclas todas las letras de cada palabra, menos la primera y la última, el texto sigue siendo legible? Pero... ¿Cómo? Peor es mezclar todas las... ¿Cómo? Peor es mezclar todas las letras. No perderás la nada. Eso sí que lo... Eso último no lo he entendido. Yo qué sé. Esto, tío. No sabes lo que dicen. Te preocupes. Los humanos tampoco. Sigue jugando. ¡Uuuh! Castigador. Dios. ¿Puedo vender las cosas? Me la va a llevar, eh. Castigadora. O castigador. Ay, comida, mierda. Mil y pico de vida. Hostia. Dios. Me están reventando por todos los lados. Me... Me acaban de mal. He perdido, creo, eh. ¿Cómo mato tantas unidades, tío? A ver, ¿qué he perdido? Acabo de perder un tanque. Acabo de perder muchísimo, eh. Acabo de perder dos tanques. Pistoleros. Tanques y pistoleros. No, si está aquí todo. Necesito cuatro humanos. Eso ha sido muy difícil. Buah. Ya está. F. No puedo irme, ¿no? Se acabó. No puedo tanquear esto. ¿Más velocidad? Nah, ni de coña, eh. Me ha matado un healer. Me ha matado otro healer. Se acabó. Pero, ¿cómo haces esto, tío? Mira el chamán. Claro, ya sé... No, ya sé cómo se hace esto. ¿Sabes con qué se hace esto? Con los magos. Con la cadena de relámpagos. Haz desbloqueado cosas bien chulas. Daño de área. Furia, intocable, aturdimiento. Haz desbloqueado cosas bien chulas. Última oportunidad. Chispas aleatorias. Lanzamiento múltiple. Super puño. Segunda oportunidad. Sangría. Bola de fuego. El set medieval. Vale. Si son enemigos. Es una pelea para estudiar sus habilidades y estadísticas. Puede que prefieras pausar el juego para hacerlo. No hacen nada. Atacan súper lento. No tienen nada de armadura. Nada de daño. Pero te hace falta daño de área. Y el daño de los magos. La habilidad de los magos. Es que el relámpago se dispersa entre varios enemigos. Me hace falta eso. Es bastante guapo, ¿no? Chulísimo. Espero que os haya gustado. Y si es así, dejad un like a esas cositas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao. Chao.